Como José Antonio Barrasa, de 75 años, fue identificado el adulto mayor que falleció luego de sufrir un accidente de tránsito registrado este lunes en horas de la tarde en la vía que de Valledupar conduce a Bosconia, a la altura de la entrada de la vereda El Cielo del Corregimiento de Valencia de Jesús. De acuerdo al reporte de las autoridades, un vehículo tipo camioneta sufrió volcamiento lateral e impactó contra un automóvil conducido por la víctima fatal, quien murió en el lugar de los hechos. En este percance vial resultaron heridos Jorge Andrés Vázquez, párroco de la Iglesia San Juan Bosco del municipio de Bosconia, en el Cesar, quien conducía la camioneta y otra persona de sexo femenino que acompaña a José Antonio Barrasa, que fue remitida hasta la Clínica Erasmo de Valledupar. Se pudo conocer que el párroco sufre una herida abierta en la frente y está en condiciones estables.